4 Baja más Baja más profundo Un poco más 5 Baja más relajado 6 Conectado a esa luz Que te permite con toda facilidad Permitirle a tu mente no consciente Permitirle a tu espíritu Que te lleve Que te lleve lejos Muy lejos A donde están las respuestas 6 Más profundo 7 Suéltate Déjate llevar Cuando llegue al 10 Tocare tu frente E irás más profundo 8 Baja manos Un poco más Más aún 9 Más profundo 10 Profundo Ven muy profundo A ese lugar Cualquier recuerdo Cualquier detalle Cualquier imagen Todo es importante Lo primero que llegue a tu mente Sin analizar Cuéntame Eso que estás recordando Es de día O es de noche No percibo Que sea de día o de noche Como que Estoy en tiniebla Ok Y esas tinieblas Tienen algún color Azul gris Bien Y algo así como verde gris También Lo estás haciendo muy bien Justamente así Es como la mente interna Empieza a buscar los archivos Ahora dime Esas tinieblas Y eso verde gris Tiene movimiento O está Quieto Tiene movimiento Bien Como que oscilan Oscilan Tiene alguna temperatura No Bien Ahora dime Rey Estás dentro O ves desde lejos Siento que estoy dentro Y como te sientes ahí ¿Qué sensación llega? Siento cómodo Siento cómodo No siento nada más que comodidad Bien Dime Ese color verde gris Que está ahí ¿Está grande O chico Pequeño? Ya se vio Se vio el verde gris Y ahora es Puro azul gris Ajá Y también tiene movimiento Ahorita está estático Bien En todo momento Ese tubo de luz Entra por tu coronilla Conectándote al universo infinito Y al centro de la Pachamama Muy relajado Ahora me podrías platicar Un día en tu vida Desde que te levantas Hasta que te acuestas Todas tus actividades Un día de mi vida Mi vida actual Me levanto temprano Me levanto a veces temprano Ahora con el cambio del tiempo Un poquito más tardecito Ajá Y lo primero que hay que hacer Es ver si mi señora Ya está lista Para desconectarla De la máquina de diálisis Ajá Que ya me levanté Pongo las noticias Pongo las noticias Ajá Y ya cuando ya Ve que Estoy listo para ayudarla Entonces Vamos y nos lavamos Las manos Con agua Caliente Ponemos las mascarillas Y empezamos A desconectarla De la máquina Ajá Y de ahí pues A tomarles Sus datos vitales Que es rutinario Si acaso Tienes el azúcar Baja Hay que darle Su jugo de naranja Para que Estabilice Su nivel De azúcar Y así sucesivamente Hasta que Decidimos Que es Lo que va a querer Desayunar Y tomar Sus pastillas Y Darles Su insulina Ajá Y llenar Los formularios Formularios Que Si tienen que llenar Al día Y Me la paso Tanto Su necesidad De ella Ya después Cuando Tengo tiempo libre Pues Ir a ver Que pasa En el Realmo Galáctico Entrar Al Internet Y a ver Que pasa En el Cosmos Porque No estamos Solos No estamos Solos No estamos Solos No Este es Un Un Mundo Habitado Por Manos Como Hay Millones Y Millones Y Millones Pero También Los Mundos Siendo Seres Vivientes Otra Forma De Vida Existente También Ellos Tienen Su Destino Y El Nuestro Va En Transición Es Es Esperanza se lo relato a mi señora, estamos en transición, es el primer mundo, estamos en transición, es el primer mundo que su población podrá ascender en conjunto, entonces con eso me alimento a mi señora de que hay esperanza, a una transición dimensional, y ella también le da esperanza, aunque no es entusiasta como yo, yo espero ya muy cerca, esta ascensión inminente, ella no entiende todavía de estas cosas, trato de hacerla ver que hay que despertar, hay que despertar, tenemos que entender que no somos lo que aparentamos, no somos estos cuerpos, que somos espíritu, que somos espíritu, venimos a esta escuela, a tener una experiencia en forma humana, tenemos a través de la eternidad, tomado otras formas de conciencia, desde que nos desprendimos, de la energía crística de donde provenemos y es importante reconocer pero lo importante lo primordial es que somos espíritu y en realidad no morimos somos espíritu y en realidad no morimos cierto dejamos este cuerpo cuando ya no nos ya no nos sirve o ya cumplimos nuestra experiencia en este viaje regresamos a lo que llamamos el cielo o nirvana yo lo llamo debajo del puente porque bajamos por un puente a tomar esta experiencia nos perdimos cuando morimos nos quedamos debajo del puente en lo que los católicos llaman en purgatorio ahí pues aprendemos de nuestra nuestra experiencia previa y de todas otras comparamos las experiencias que hemos tenido más después regresamos la única manera que podemos subir el puente y regresar a espíritu es reconocer que somos que somos espíritu que somos espíritu y para lograr eso tenemos que hacerlo en cuerpo para poder ascender subir ese puente otra vez tenemos que hacerlo en cuerpo si no lo hacemos si no lo hacemos en cuerpo regresamos otra vez a debajo del puente hasta que lo logremos la única experiencia humana que se logró hacerse la exención en una vida fue Jesús Él vino a enseñarnos cómo llegar a ese puente y volver a ascender y eso se logra solamente con el amor y el perdón sin el perdón olvídense del puente tenemos que perdonar porque todos somos hijos de Dios todos estamos aquí teniendo experiencias a veces nos dejamos vivir y esa división nos mantiene separados uno del otro sin darnos cuenta de que somos uno todos somos uno en este ciclo que hemos empezado los que han despertado a esa realidad del uno podremos subir ese puente en masa y seguir con la madre tierra aquellos que no despierten como no son espíritus no morirán pero tendrán que seguir sus lecciones en la tercera dimensión de otros planos de otros planetas esto es lo que le trato de inculcar a mi mujer para que ella pueda sanar y tomarlo de la mano y cruzar ese puente que maravilloso lo que acabas de decir ahora rey yo tocaré tu frente e irás al primer recuerdo que tu mente interna que tu espíritu te quiera llevar conectándote con la fuente es muy profundo de profundo muy profundo lo estás haciendo muy bien uno de profundo de más profundo dos a donde tu espíritu sabio tiene la respuesta para ti tres ya estás ahí lo primero que llega a tu mente eso está bien parece que hay una división de oscuridad y luz y la luz tiene algún color es como un azul bajito te quieres acercar a esa luz se impone la neblina oscura identifica cuál es esa resistencia identifica en qué parte de tu cuerpo está en dónde vibra parece estar en mi cerebro bien y cómo crees que se llame esa resistencia qué nombre lo pondría no sabría darle nombre bien ya ponemos preocupación por copia creo es más bien más apropiado el ego bien porque es esa neblina se me figura como un ego colectivo bien es el ego bien ahora vamos a hacerlo solo a un lado porque también lo necesitamos vamos a hacer solo a un ladito nada más para que se disipe y esa luz azul abre el camino vamos a hacer por un momento a un lado el razonamiento esa estructura mental esos conocimientos solo los vamos a hacer a un ladito porque también los requerimos ahora los estoy haciendo a un lado los estoy haciendo a un lado ahí está ahora dime qué sientes ahí y qué ves sigo viendo una luz azulita pregúntale quién es o qué es lo que se me viene a la mente el espíritu santo ahora permite que ese espíritu santo se comunique a través de ti tú sabes que eso es sencillo porque somos energía y lo único que requiere es de un canal permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca yo contaré del uno al tres a ver qué nos quiere decir hoy si está presente es por algo uno dos tres parece que me quiere comunicar que es tiempo de hacer el ego personal a un lado que es tiempo de hacer el ego personal a un lado y abrir nuestros corazones que nos dejemos guiar por el corazón que nos dejemos guiar por el corazón que el ego actúa razones egoísticas y que eso es lo que nos mantiene la tercera dimensión y nos ata a este plano y nos ata a este plano espíritu santo como podemos despertar nuestra glándula piñal para ayudarnos en esa en ese crecimiento o trascendencia en la expansión de nuestra conciencia empieza por el corazón porque progresivamente uno va evolucionando a través de los chakras y el ego es dependiente de los chakras básicos para mi aprendizaje ¿podrías hablar un poco más de eso? el chakras básico tiene que ver con la reproducción la sexualidad el que le sigue el chakra 2 tiene que ver con la sobrevivencia y a consecuencia de la sobrevivencia se crean muchos conflictos muchas divisiones y así sucesivamente hasta que llega uno al chakra número 4 que es el corazón empieza uno a expander el egoísmo y el egoísmo a dejarse atrás cuando uno piensa o digamos se basa en lo que el corazón siente sigue uno avanzando hasta el chakra donde se encuentra donde se encuentra el piñal el piñal es la conexión con espíritu pero para llegar ahí empieza uno con su corazón apreciar a los demás y no solamente a toda vida que existe todas formas de vida animales plantas etc sino que apreciar uno todo lo que le rodea toda la abundancia que Dios ha proveído en la naturaleza y ya cuando empieza empezamos a operar a través de el piñal la glándula piñal ya estamos haciendo contacto con espíritu nos estamos preparando para una ascensión la mayoría de la gente ahorita en este mundo está empezando a operar del corazón pero nos detienen los que todavía piensan que para poder sobrevivir hay que oprimir a otros eso no debe seguir así así que el despertar empieza en el corazón en el amor el amor es la fuerza mayor que hay el amor lo identificamos con Dios como una fuente superior venimos del amor pensamos que nos separamos de allí pero no seguimos atados porque somos espíritu y todos vamos a ascender en algún momento dado pero ahorita se presenta la oportunidad de que todo un pueblo planetario tenga la oportunidad de ascender si así lo desea pero el amor es la base el perdón es lo que tenemos que aprender porque es parte del amor y de la luz Espíritu Santo tú sabes las dolencias y las enfermedades de Ray quisieras hoy balancear sus chakras sanar su cuerpo físico en medida de lo posible para que le sea más fácil seguir con su aprendizaje en este plano si bien entonces por favor hazlo yo guardaré silencio para no interrumpir y cuando hayas terminado mi Dios silencio Gracias. 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 ¿Puedes explicar para mi crecimiento y mi conocimiento cómo lo hizo? Permití la luz que entrara por la cronía y bajara por la glándula piñal. Y afuera bajando hacia todas esas partes del cuerpo que ahorita aquejan al cuerpo. Bajando, por ejemplo, hacia los ojos. La mandíbula, la tiroides, la hernia abdominal. Excelente. Y boxis. Las rodillas y los pies. Excelente. Espíritu Santo, ¿sigues ahí? Sí. ¿Significa que desde hoy Rey podrá meditar mejor ya que sanó esa ruptura que tenía ahí, la que le generaba la hernia? Sí. Maravilloso. ¿Nos quisieras dar un mensaje a la humanidad para seguir en ese crecimiento y en esa evolución? Que no se confían solamente en los medios de comunicación y todo lo que difunden, porque es lo que nos mantiene en esta irrealidad que consideramos nosotros. la realidad. En esta irrealidad. Que acudan al internet y empiecen a buscar por sí mismos. Hay mucha información en la internet sobre el tema de quiénes somos, cuál es nuestro propósito en este planeta y a dónde vamos. Que no confiamos mucho en el ego, el ego lo moldean los que están en control de este planeta, que ya están destinados a ser despojados de aquí. Los que van a permanecer con este planeta serán aquellos que van despertando y van dándose cuenta que somos espíritus, somos uno. Y de que nunca estamos solos, estamos rodeados de villas espirituales, rodeados de ángeles. Estamos siendo ayudados por los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos también tuvieron a veces hasta cientos de vidas en experiencia humana y lograron su ascensión. Muchos de ellos prefechando la ascensión de Cristo, de Jesús. Y ellos siguen aquí ayudándonos en este plano. Los galácticos, seres interplanetarios, que también están aquí presentes y están ayudándonos. Y cuando se dé la orden de ascender, ellos, los maestros ascendidos y los seres que viven dentro del planeta, también estarán aquí para ayudar. Ellos quieren que nosotros también podamos tener la oportunidad de ascender como ellos. Aquellos que no lo logren, pues seguirán en su escuela tridimensional. Pero en algún momento dado, todos, todos, absolutamente todos, los Hitlers de la vida, los Bin Laden de la vida, los Stalines, todos ellos en algún momento dado también despertarán. Y regresarán a donde pertenecemos. Brevemente, encuentren, conozcan quiénes somos, quiénes son ustedes individualmente. Brevemente, tenemos que ascender. Brevemente, tenemos que ascender. Bien. Ahora yo le quiero preguntar a Ray. ¿Estás listo para regresar o nos hace falta algo más, Ray? No, creo que todo, todo está en orden. Bien. Bueno, Espíritu Santo, te doy las gracias por todas las bondades y los regalos de hoy para el Rey y para la humanidad. Que la luz nos acompañe. Ahora, Ray, da las gracias porque vamos a proceder a regresar. Muchas gracias. Ahora contaré del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo a este lugar, aquí donde estamos. Cuando llegues a casa, dormirás muy profundo a la hora que te toca descansar, a la hora que normalmente acostumbras, dormirás profunda, profundamente, integrando toda la información que hoy llegó a tu mente y a tu corazón. Toda esa información de la que eres poseedor y de la que has sido poseedor siempre, desde tiempos inmemorables. Te sentirás cada vez más tranquilo, en paz. Podrás meditar libremente con mucha facilidad. Ya te sanaron. Ahora no hay fuga de energía, lo puedes hacer libremente. Yo contaré del 1 al 5 y te sentirás renovado, revitalizado. Con una armonía, en equilibrio y en amor. Uno, estamos regresando, dueño de tu mente y de tu cuerpo, muy ligero, muy tranquilo. Toda la pesade se va, desaparece. Te sientes flotar al aire, como en el universo. Como en una burbuja de jabón. Como una plumita al viento. Como un pétalo de flor. Ligerito, ligerito. Muy ligero. Dos, seguimos regresando. Tres, cada vez más ligero. Alerta. Por sobre todo feliz. Por los regalos de hoy. Cinco. Seguimos regresando. Cuatro. Muy tranquilo. Cinco. Despierta. ¿Se le alcanzó su cabecita? Sí ¿Quieres una aguita? ¿Se reseca la boca? Sí ¿Cómo se siente? Me siento muy bien Sí Listo para la Lo que venga Sí, buen trabajo, ¿no? Sí, ahora trabajar con mi señora un poquito Con más Más confiado La puedo lidiar con el reiki Y permitiendo que los procesos sean como deben de ser ¿Verdad? Porque todo es parte de la aprendizaje Claro Lo que he aprendido con el reiki también Es de que en realidad Uno desarrolla su técnica Individual Le enseñan a uno lo básico Y luego lo que es más común Pero ya al aplicarla Pues como se lo va guiando a uno Su vía espiritual Mira, hazlo de esta manera Y eso es lo maravilloso, ¿no? Sí Que siempre estamos acompañados Que siempre estamos acompañados Guiados Sí Pero estamos de repente nos perdimos Se nos olvidó Y nos mandamos ahí divagando Sí, así es Yo le quiero preguntar Por los mensajes que dio tan bonitos Quisiera que compartiéramos este video en la red Para que la gente sepa Que hay más formas de sanación Pues sí ¿Se siente cómodo así? ¿O quiere que le pongamos cuadritos? Pues la vida es de cuadritos De cualquier manera Pero no hubo nada Ni como muy privado Como siempre Sí, este No ¿Se siente cómodo así? Sí Bien ¿Quieres decir la fecha? Hoy es el 27 de septiembre de 2014 ¿Y estamos en? Estamos en El Paso, Texas Con mi amiga Nancy Nancy Rivera Eso Muy bien Dejame un momentito ahí Dejame un momentito ahí